Ocho jóvenes enfermeros egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas podrán desempeñarse profesionalmente en Alemania, en áreas de atención general y especial, así como de prevención y apoyo en quirófanos. El subsecretario del Sistema Nacional del Empleo, Glicera del Real, destacó que esta es una oportunidad única de crecimiento para los nuevos profesionistas. Estos jóvenes ya tienen sus contratos, está por lo menos por todo el año, si quieren estar allá o van por dos años en el contrato, pero la visa es permanente. Ellos prácticamente ya son ciudades con gente muy adulta y en el fondo están buscando gente para llevarse que se quede por allá. Yo creo que son grandes oportunidades en que creces, en el sentido de que puedes buscar otros estándares de vida, conocer otras culturas, conocer otros espacios, yo creo que eso es magnífico. Detalló que esos ocho profesionistas que viajarán durante agosto, septiembre y octubre percibieron un sueldo mensual superior a los 2.000 euros y recibieron clases especiales para aprender inglés y alemán, lo que ayudará a que tengan un buen desempeño de su labor. Yo creo que nos da la oportunidad de que veamos qué real es la opción de moverte en el mundo cuando estás preparado, cuando tienes los elementos para participar en ello y si no buscarlos. Estos jóvenes no tenían el alemán y fueron a Chihuahua, que se hizo un grupo a nivel nacional donde ahí se capacitaron por seis meses y otro grupo se fue a Guadalajara. Unos más están por ingresar el idioma básico a hacer el examen. Se estarán yendo entre agosto, septiembre y octubre, pero la apertura está ahí. Clisero del Real adelantó que las oportunidades laborales en el extranjero continuarán para los nuevos profesionistas a través de las convocatorias nacionales del Servicio Nacional del Empleo. Y no solo para esta oportunidad en Alemania, la verdad que se están abriendo oportunidades en cualquier parte del mundo. Acaban de pasar ahorita, y lo mencionaba en Quebec, por ejemplo, están pidiendo ingenieros, maestros del sector salud educativo y de construcción, todos los niveles de ingeniería, para que hagan maestrías y doctorados. Entonces, la verdad que son oportunidades muy interesantes. Ya tenemos a muchos mexicanos en todo el mundo, en China, en Australia, en cualquier parte del mundo, y son jóvenes que han buscado la oportunidad de prepararse para que esto suceda. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.